Oigan, 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 pues qué escándalos se traen, vente, vente Benji, vente, vente, muy bien, desfile de perritos, desfile uno, desfile dos, la gritona, la gritona, hola Mikani, el salchicha más lindo de esta casa, quién es, quién es la salchichota más bonita, hola Albert, quién es el orejón más precioso, chécolín, digo no, tú cómo te llamas, Chuyín, hola Chuyín, hola, ¿dónde están los demás? Andy, chécolín, hola, el libre de chécolín, ven que te voy a besar, ven que te voy a besar, oye, qué grande está chécolín, ya no comas tanto chécolín, fíjense que sí se ve delgado amigos, pero creo que es porque se está estirando, como quiera voy a hablar con el doctor, muchos me han preguntado que si ya le hicimos prueba de hemoparásitos, y no, no le he hecho prueba de hemoparásitos, y también lo quisiera esterilizar, pues ya está listo para la esterilización, y antes de darle una adopción o cualquier cosa, hay que esterilizarlo, y hay que hacerle su examen de hemoparásitos para ver que todo esté bien, que no, que no tenga esa terrible enfermedad que se llama hemoparásito, ya sea la erliquia, el anaplasma, o la babesia, que son tres, o el gusano del corazón, también son cuatro hemoparásitos los que existen, así que creo que sí le voy a hacer pruebas, ahorita voy a hablar con el doctor Luis, a ver si me le hace unas pruebillas, pero qué bonito verlo feliz y contento ayer peleando con el huesito, ¿verdad? Gracias a todos los que me aconsejaron que se los alejara de los demás perros, que, hola, chécolín, que se los alejara de los demás perros, y que, pues no sabemos por qué pelear con el huesito, no sabemos qué tipo de trauma, a lo mejor pasó hambre, no sabemos, no sabemos qué habrá pasado con el chécolín, ay, ay, allá va mami, ándale, ve con mami, no, se salió, ayer se salió solo también, ayer, una vez en la noche, ándale, ve con mamá, ve, ve con mamá, ándale, ay, es que yo ando tirando besitos, ando tirando muchos besitos ahorita, y bueno, poco a poco ya lo vamos rehabilitando, amigos, y pronto, pronto los vamos a poder dar en adopción, como queda, ahorita hablo con el Dr. Luis, para ver si le podemos hacer la prueba de hemoparásitos, a ver si hoy, sí, sí, que tengan buen día, bye.